La providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Reverendo Dr. Jelocli, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. ¿Quién es Jesucristo? El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de nuevo no puede ver el reino de Dios. El viento sopla de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite del internet de la televisión de señal abierta o de cable o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Espero que a través de esta serie de prédicas hayan podido entender el significado espiritual de la providencia de Dios encerrada en la cruz que llevó nuestro Señor Jesús y así puedan compartir este mensaje de salvación a infinidad de almas. También animo a los nuevos creyentes a que escuchen esta serie de prédicas titulada El mensaje de la cruz. Hermano, al comprender estas 24 prédicas, podrá creer y confiar totalmente en el Señor Jesucristo y así vivir una vida cristiana en victoria con la ayuda del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor para que la palabra de Dios esté viva y activa en su vida diaria y así sean llenos de la gracia del Señor. Estimado público, el pasaje de hoy nos describe la escena donde Nicodemo, un principal de los judíos, vino a ver a Jesús y sostuvo con él una conversación sobre temas espirituales. Nicodemo era miembro del Sanedrín, es decir, del parlamento judío, y siendo además fariseo, también era maestro que sabía muy bien la ley. Frecuentemente Jesús reprendió duramente a los fariseos. Estos pensaban que servían a Dios, pero de hecho sus corazones no seguían la palabra de Dios. No creían en las enseñanzas del Señor Jesús. Más bien se opusieron a estas y trataron de matarlo. Los líderes judíos, incluyendo los fariseos, se pusieron de acuerdo para expulsar de la sinagoga a los que creían en el Señor. Esto significaba su exclusión de la sociedad. Pero Nicodemo era diferente a los otros fariseos. Él sabía la palabra de Dios y guardaba su ley, pero no estaba satisfecho tan solo, pretendiendo ser santo en lo exterior. Tenía sed de la verdad. Cuando escuchó del Señor Jesús, tuvo la esperanza que él pudiera calmar su sed y vino de noche a verle. Vino de noche porque no tenía la suficiente fe para venir valientemente de día a ver al Señor en frente del pueblo. Hermano, si lee otros pasajes de la Biblia en los que se menciona a Nicodemo, podrá concluir que finalmente fue salvo. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículos 50 y 51, vemos que defendió a Jesús en frente del resto de los encolerizados fariseos. Y cita la escritura. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Como lo que había dicho y hecho el Señor Jesús no era algo malo ni deshonesto, Nicodemo trató de persuadir de su error a los fariseos que procuraban condenar al Señor. En esa época, esto no era nada fácil de hacer. Es como si en un gobierno musulmán que prohíbe el cristianismo o en un país hindú que censura toda publicidad religiosa, un funcionario del Estado hablara en favor de los cristianos. Nicodemo pudo haber perdido su posición e incluso su vida, pero aún así habló a favor de Jesús. Así mismo, luego que Jesús muriera en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 39, se cita, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras. Hermano, incluso después que Jesús muriera crucificado como un criminal, Nicodemo vino para servirlo. Observando sus obras y acciones, podemos inferir que fue salvo. El pasaje de hoy describe la escena donde Nicodemo se reúne con el Señor Jesús y habla con Él por primera vez. Le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él». Hermanos, aquellos que tienen un buen corazón inmediatamente reconocerán a los siervos de Dios que hacen señales, prodigios y milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Como Nicodemo tenía un buen corazón, no dudó ni cuestionó lo que Jesús estaba haciendo. Más bien, primero confesó su fe, declaró que Jesús venía de Dios. El Señor Jesús sabía la sed que Nicodemo tenía en su corazón y le respondió algo que no había preguntado. Le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Hermano, no podrá entrar al reino de los cielos solo por ser inteligente o ser millonario. Tampoco podrá ser salvo sabiendo de memoria la palabra de Dios y asistiendo a una iglesia. Aunque sea líder en la iglesia, eso no le servirá de nada ni podrá entrar al reino de los cielos si no vuelve a nacer. No obstante, Nicodemo no podía entender lo que el Señor Jesús le estaba diciendo y le preguntó al Señor, «¿Nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?» Nicodemo no podía ni siquiera imaginar eso. Hermano, cuando viene a la iglesia por primera vez y escucha que tiene que nacer de nuevo, es muy probable que no entienda el significado de esto. Y eso tal vez lo lleve a pensar que es difícil comprender el significado espiritual de las prédicas o de la palabra de Dios. Pero si constantemente procura aprender y entender la palabra, si ora y le pide entendimiento a Dios, llegará un momento en el que Dios mismo le dé sabiduría y entendimiento espiritual. Podrá comprender las prédicas que antes consideraba difíciles y la misma lectura de la Biblia lo llenará de emoción. Volviendo al mensaje, como se mencionó al principio en el pasaje de hoy, Nicodemo era un principal de los judíos y un maestro de la ley, por lo que sabía y conocía muy bien la palabra de Dios, pero aún así no pudo entender cuando Jesús le habló cosas espirituales. Hermanos, una pregunta, ¿hay alguien aquí que aún no entienda las prédicas? Que sea nuevo creyente o no, en realidad eso no importa. Hay algunos que, a pesar de ser cristianos por años, aún así no pueden entender los mensajes que se predican desde este púlpito. Los que confían y creen en la palabra de Dios y la aceptan con sólo un sí y un amén, comprenderán todo lo espiritual. Pero si tratan de entender la palabra de Dios con su razonamiento humano, ni aún en cien años lo podrán hacer. Sus oídos espirituales estarán cerrados. Sucede lo mismo hoy en día. Algunos de los hermanos que han asistido por muchos años a esta iglesia, que son líderes y ocupan cargos e incluso son ministros, no tienen discernimiento ni entendimiento espiritual, al igual que Nicodemo al principio, y por eso no podrán comprender la palabra. Aún si tiene un doctorado en teología y ministerio y es versado en el conocimiento de la Biblia, no podrá entenderla si no capta el significado espiritual de la palabra. No podrá experimentar tampoco el obrar de Dios en su ministerio ni alimentar espiritualmente al rebaño, y por eso su célula no crecerá. Incluso el apóstol Pablo, quien era un erudito de la ley, dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, si el apóstol Pablo hubiese vivido y ministrado en el mundo de hoy, hubiera dicho y hecho lo mismo. No hubiera confiado en las computadoras, ni en la teología, ni en su propio conocimiento. Solo hubiera orado y predicado la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, y así hubiera llevado a cabo su ministerio. Como está escrito también en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, que dice, Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Usted podrá entender el mundo espiritual y servir en el reino de Dios solo por medio del Espíritu Santo y del poder del Todopoderoso. Para comprender más claramente la voluntad de Dios, deberá entender el secreto encerrado en la cruz y grabar en su mente y en su corazón el significado espiritual de la palabra de Dios. Volviendo al pasaje de hoy, como Nicodemo no comprendía lo que el Señor Jesús le decía, le preguntó nuevamente, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano, nuestro Señor está hablando en el Espíritu. El hombre natural o carnal no puede entender esto. Solo se limitará a preguntar, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa es una pregunta absurda. Y, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es también otra pregunta absurda. Por eso, si no disierne lo espiritual, vivirá una vida cristiana carnal. Jamás deberá malinterpretar ni cuestionar la palabra de Dios. Prosiguiendo con el pasaje de hoy, Y respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, aquí de lo que Jesús está hablando no es del cuerpo físico o de la carne que perece. Aquí hay una connotación espiritual. El Señor está diciendo que, para que alguien entre al reino de los cielos, su Espíritu, que es invisible, debe nacer de nuevo. El primer hombre, Adán, fue creado como alma viviente. Sin embargo, su Espíritu murió como resultado del pecado. Ya no era más alma viviente, sino hombre carnal. Como esté escrito, lo que es nacido de la carne, carne es. Los descendientes de Adán nacieron también en la carne. Toda la humanidad se convirtió en seres humanos carnales, cuyos espíritus estaban muertos. El hombre carnal no puede entrar al reino de los cielos. Su destino final es el infierno. Para que un ser humano entre al reino de Dios, su espíritu muerto debe volver a vivir. Y eso se logra por el agua y el espíritu. Cuando digo esto, los que son nuevos creyentes o los que nos visitan por primera vez, probablemente no lo comprendan. Pero la Biblia no es como los libros del colegio, donde se aprende de lo más básico hasta lo relativamente más difícil. En la educación secular, en matemáticas, por ejemplo, uno comienza con la suma y la resta, y luego la multiplicación y la división. No obstante, la Biblia, aunque al principio le parezca difícil de entender, si continúa escuchando la palabra, podrá llegar a comprenderla en su totalidad. Jesús habló en el espíritu cuando dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Hermano, usted puede oír el sonido del viento, pero no puede verlo. No puede saber dónde se inicia y dónde se detiene. Al igual que el viento que no se puede ver, no podrá entender las cosas espirituales por su limitado conocimiento humano. Aún con los adelantos de la ciencia, no podrá comprender el mundo espiritual. Hermano, hoy en día, a pesar del adelanto tecnológico, un país tan desarrollado como los Estados Unidos no puede prevenir los desastres causados por los recientes huracanes. Aún cuando saben dónde va a impactar, no pueden impedirlo. De hecho, mientras más se desarrolle la tecnología y la ciencia moderna, más se dará cuenta el ser humano que sólo Dios es el creador y es verdaderamente el Todopoderoso y que el conocimiento y la capacidad del ser humano tiene limitaciones muy definidas. Asimismo, aún cuando se sabe que se va a producir un terremoto, no se puede evitar. Tampoco se puede prevenir la erupción de un volcán. Hermano, hay numerosos incendios forestales alrededor del mundo y la gran mayoría no se pueden prever. Se podrían tomar ciertas medidas de seguridad a fin de prevenir incendios intencionales. Sin embargo, muchos de ellos son por causas naturales y no se podrían impedir. Además, tenemos los huracanes y las fuertes lluvias de la estación del Monzón. Le pregunto, ¿por qué la gente culpa a Dios por todo esto? Yo escucho eso a menudo. Se quejan contra Dios a pesar que ni siquiera creen en Dios. No obstante, los verdaderos cristianos jamás se quejarían contra Dios. ¿Saben por qué? Porque saben que siempre hay una razón y una causa para todo. Hay una razón por la que Dios no ha podido protegerlo. Y para averiguarlo, deberá mirar su pasado, analizar sus decisiones y luego de hallar el error cometido, deberá arrepentirse. Pero los incrédulos culpan a Dios cada vez que algo malo les pasa. Por eso, muchos científicos tratan de probar por el método analítico que la palabra de Dios es verdadera. Hermanos, si el hombre no puede ni siquiera entender de dónde sople el viento, ¿cómo podría entender cosas del reino celestial y del mundo espiritual? Queridos hermanos, ¿qué cosas significan hacer de nuevo por el agua y el espíritu? Primero, veamos lo que significa el agua. Aquí, agua es el mismo término que se utiliza en Juan capítulo 4, versículo 14, que dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y continúa, más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, si bebe esta agua de vida eterna, volverá a nacer. Tal vez se pregunte, ¿cuál es esta fuente de agua que salta para vida eterna? En la última prédica, le dije que no tendrá vida eterna si no come la carne ni bebe la sangre del Hijo del Hombre. Comer la carne del Hijo del Hombre es entender la palabra de Dios y grabarla en su corazón. Y beber la sangre del Hijo del Hombre es aplicar por fe la palabra de Dios en su vida diaria. De la misma manera, comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, es decir, la misma palabra de Dios, se convierte en el agua que da vida eterna al ser humano. El agua lava y quita la suciedad y las manchas y da vida a todo. Incluso, espiritualmente, el agua, vale decir, la palabra de Dios, limpia toda mancha de pecado y da vida eterna. Hermano, ¿se imagina lo sucio que debe estar su corazón si tiene envidia, odio, celos y amargura cuando, en el día del juicio final, esté frente a Dios los que no se hayan despojado de toda contaminación del pecado, estarán tan avergonzados que ni siquiera podrán levantar sus rostros. Sin embargo, si la palabra de Dios entra en su corazón, lavará la suciedad y toda mancha que le haya dejado el pecado. Por ejemplo, como lo expliqué en la última prédica, si tiene amor espiritual, su corazón se limpiará de todo odio, envidia, celos, amargura y de buscar su propio provecho y ventaja. Si limpia su corazón del pecado y de la maldad, nacerá de nuevo espiritualmente y será salvo. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, también cita, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermano, la palabra de Dios es la misma verdad y Jesucristo es el verbo quien vino en carne a este mundo. Jesús, quien es la palabra viva, resucitó y en ese momento se convirtió en el Salvador. Desde entonces, todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se han cumplido. cuando cree en esas promesas, las graba en su mente y corazón y las pone en práctica en su diario vivir, será justo ante Dios. Esto es, la palabra de Dios da vida al hombre y lo hace justo. Podrá ver o evaluar el grado de su cambio si compara el carácter que tenía cuando llegó a esta iglesia por primera vez, tal vez hace cinco o diez años o incluso hace uno o dos años, con su actual carácter. Podrá ver que ahora su carácter ha mejorado, ya no es el mismo. Los que realmente creen en el Hijo de Dios, quien es el Verbo y la Palabra y lo aceptan como su Salvador, en forma natural creerán y obedecerán todos los mandamientos escritos en los sesenta y seis libros de la Biblia. Hermano, si la Palabra de Dios vive en usted, esa será la evidencia de que es salvo. El agua del bautismo es símbolo de morir a su pasada forma de vida y de la limpieza de su corazón por la Palabra de Dios. Les comparto mi testimonio. Antes de ser transformado por la verdad, o sea, antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, discutía mucho con mi esposa. Algunas veces no podía controlarme. Si no entendía algo, me amargaba de tal manera que rompía el televisor. Algunos esposos golpean la pared porque no pueden golpear a sus esposas. Pero si yo golpeaba la pared, eso me iba a doler. Así que prefería romper el televisor aunque eso me costara dinero. Lo hacía para demostrar que estaba tan amargo que ya no podía soportar más esa situación. Ahora bien, tal vez se pregunte si así mi esposa cambió. No, claro que no cambió. Lo único que cambiaba era el televisor porque tenía que comprar uno nuevo. Hermano, escuche bien esto. Nadie, absolutamente nadie puede cambiar de esa manera. Es decir, a gritos ni con violencia. No obstante, desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador y la palabra de Dios comenzó a transformar mi carácter, mi esposa también empezó a cambiar. Sí, hermano, el que tenía que cambiar primero era yo. antes yo le señalaba sus defectos a mi esposa. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque eso me convenía. Yo quería que ella me complaciera en todo. De hecho, le estaba pidiendo a mi esposa que hiciera lo que yo quería. Como buscaba mi propia conveniencia, no podíamos llegar a ser uno. Tal vez si ella me hubiera obedecido totalmente, podríamos haberlo hecho. Pero eso no podía suceder. Ella también tenía orgullo y su propia forma de pensar. Antes de casarme, decía a mis amigos que el hombre debía controlar a su esposa. Decía eso porque no sabía nada de la verdadera vida conyugal. Pero luego de casarme, no pude cambiar a mi esposa. Ella simplemente no me escuchaba. Hasta que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador y llegué a conocer la palabra de Dios, me di cuenta que por muchos años solo estuve tratando de cambiar a mi esposa tal como yo quería. Se imaginan lo duro que debe haber sido para ella, pero después de haber aceptado al Señor, me di cuenta de mi error. Hermano, hermana, si la palabra en verdad toca su corazón, podrá servir a los demás y obedecer a su cónyuge. Así, su esposa también cambiará. Desde entonces, en el Señor hemos podido vivir en paz y tener una bella familia. Si no hubiese aceptado al Señor, no hubiera sobrevivido o hasta ahora hubiese vivido discutiendo con mi esposa. Pero nunca me hubiera divorciado. ¿Saben por qué? Porque hubiera sentido pena por mis hijas. No podía dejar que mis hijas sufrieran. Sin embargo, por la gracia de Dios y del Señor, luego de llegar a conocer la palabra, pude cambiar. Entonces, mi esposa también cambió y desde ese instante pudimos vivir en paz. Por eso, deberá limpiar su corazón con la palabra de Dios y así su carácter cambiará. Hermano, su ego o carácter no es bueno. Ya les he compartido esto cuando prediqué de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria o el orgullo de la vida. Les expliqué lo que es el ego. Saben que el carácter o ego viene del mundo y que se forma en base a todo lo que ha visto, oído y aprendido durante su vida. Hermano, deberá analizarse y desechar todos esos argumentos falsos y de mentira. Deberá morir cada día. Por el contrario, Cristo, la palabra, deberá vivir en su corazón. De esta forma, si llega al nivel del Espíritu, incluso sus enemigos estarán en paz con usted. Segundo, ahora veamos lo que significa el Espíritu. Este Espíritu es el Espíritu Santo quien entra en los corazones de los hijos salvos de Dios y los ayuda en su vida de fe para que tengan la completa seguridad de su salvación. Juan capítulo 15 versículo 26 dice, Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Como cite el versículo, Luego que el Señor resucitara y ascendiera a los cielos, Dios envió el Espíritu Santo a sus hijos. Hechos capítulo 2 versículo 38 declara, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como está escrito, si oye el Evangelio, se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios lo perdonará de todos sus pecados y el Espíritu Santo entrará en su corazón. Si recibe el Espíritu Santo, su espíritu muerto revivirá y así tendrá fe espiritual con la que podrá creer toda la palabra de Dios. Amados hermanos, Primera de Juan capítulo 5 versículos 5 al 8 citan, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y esos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre y estos tres concuerdan. Aquí, Jesucristo que vino mediante agua y sangre quiere decir que la palabra representada en este pasaje por el agua vino a este mundo en carne y murió derramando su preciosa sangre. Como el Señor Jesús murió en la cruz por todos y por cada uno de nosotros, usted es salvo por el poder de su sangre. Por eso, el que vino mediante el agua y la sangre es Jesucristo y el Espíritu Santo quien vino luego de la ascensión de Jesús lo ayudará a creer por fe en esta revelación. Está escrito que los que creen que el Señor Jesús es el Hijo de Dios vencerán al mundo. Esto no significa que deberá luchar físicamente contra el mundo. Quiere decir que deberá resistir y vencer los deseos y la lujuria de este mundo y no pecar. Hermano, el Espíritu Santo no solo lo ayudará a creer y a confiar en el Señor, sino también lo fortalecerá para vencer a este mundo al hacerlo consciente de pecado, de justicia y de juicio. Si por el obrar del Espíritu Santo se da cuenta de lo que es el pecado, se percatará que debe vivir una vida recta y justa y que además habrá un juicio al final de su existencia y en forma natural obedecerá la dirección del Espíritu Santo. Esto significa que diariamente deberá limpiar su corazón de toda maldad con agua, esto es, con la palabra de Dios. Entonces, todo lo malo, esto es, la falsedad de este mundo, saldrá de su corazón, será transformado y se llenará solo de la palabra de Dios, es decir, de la verdad. Su corazón será lleno solo de la verdad, exactamente como cuando Dios creó a Adán como Espíritu viviente. Este es el proceso de cómo su Espíritu vuelve a nacer por el Espíritu Santo. Todos deben pasar por este proceso de nacer al Espíritu por el Espíritu Santo. Si creen y obedecen la palabra de Dios, estarán haciendo nacer el Espíritu por medio del Espíritu Santo. Por eso, el carácter que tenía hace uno o dos años y el de ahora son completamente diferentes. Usted es diferente de lo que era hace incluso solo un mes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben por qué? Como continúan haciendo nacer el Espíritu a través del Espíritu Santo, su carácter se asemejará más y más al del Señor. Solo los que han nacido de nuevo por el agua y el Espíritu y de esta manera hacen nacer al Espíritu por el Espíritu Santo podrán entrar al reino de Dios. El mismo Espíritu los hará entender las prédicas espirituales y así las podrán grabar en su corazón. Querido público, Efesios capítulo 2 versículo 8 menciona «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios». Hermanos, aún la salvación es un don o regalo de Dios. Usted puede volver a nacer por el agua y el Espíritu y así obtener vida eterna solo por el amor de Dios. Es un obsequio inmerecido y que no tiene precio el que usted recibe. Nadie nunca podría ser salvo solo por sus propios méritos y esfuerzos. No hay otra forma de ser salvo sino por medio de la cruz del Señor Jesús y debido a que el Señor abrió la puerta de la salvación al llevar la cruz dentro de la providencia de Dios que había estado oculta desde antes de los siglos a todo aquel que acepte por fe este hecho su espíritu volverá a nacer por el Espíritu Santo y así tendrá vida eterna. Juan capítulo 1 versículo 12 cita sobre el particular «Mas a todos los que le recibieron» es decir a los que recibieron al Señor Jesús como salvadoras continuó el pasaje «A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios» también Filipenses capítulo 3 versículo 20 declara «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo» repito el anterior versículo «Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios» «Hermano si usted es hijo del presidente de su país» le pregunto «¿Eso no le daría cierta autoridad?» Ahora bien le digo algo usted es hijo del Dios Altísimo y tiene la autoridad de un hijo del Todopoderoso y Eterno Dios ¿Cuántos se alegran por ello? Les comparto algo mucha gente malintencionada inducida por el diablo me critica afirmando que he dicho cosas que jamás he dicho ni siquiera me han visto en toda su vida ni me conocen personalmente pero aún así esparcen rumores sobre mí y sobre esta iglesia en realidad no puedo entenderlos repito ni siquiera me conocen sin embargo mienten y procuran de esa forma desacreditarme y desacreditar mi ministerio y a esta iglesia pero ¿saben algo? Mientras más lo intenten más se revelará el poder de Dios en esta iglesia Hermanos algo muy particular sucedió en Pakistán como ustedes saben Pakistán es una nación musulmana es decir la religión oficial y obligatoria es el Islam sin embargo me dijeron que luego de la cruzada que realicé en ese país algunos musulmanes despegaban mi foto de los afiches pegados en las paredes y se los llevaban a sus hogares para ponerlos en sus habitaciones tal vez se pregunte ¿por qué hacían eso? a pesar de no ser cristianos ellos habían oído de mí y del poder espiritual que Dios me había dado por eso colocaban mi foto en sus casas ¿y saben algo? al hacerlo Dios sanaba de sus enfermedades a muchos de ellos y también liberaba a muchos otros de los demonios que los atormentaban la noticia se esparció por todo lugar y todos trataban de conseguir mi foto hermano para que esto suceda debe tener la autoridad que Dios delega a un verdadero siervo suyo supongamos que hay un hombre poseído por un demonio y que ese demonio no obedece al siervo de Dios sino que lo ignora eso sucede porque ese siervo no tiene la autoridad delegada por Dios hermanos los demonios al ver a un hijo de Dios con autoridad tiemblan de miedo y no pueden accionar solo podrán actuar cuando ese siervo no esté presente jamás lo podrán hacer enfrente de él la pregunta es ¿cómo se puede tener esta autoridad delegada de un hijo de Dios? si obedece y vive conforme a la palabra Dios le dará su autoridad Dios le dará fe espiritual y esa será su autoridad a más fe espiritual más autoridad espiritual tendrá retomando el mensaje como dice Filipenses capítulo 3 versículo 20 usted tiene la ciudadanía del reino de los cielos le pregunto ¿cuál es su ciudadanía? ¿son acaso ciudadanos de Corea del Perú o de los Estados Unidos? no su ciudadanía está en el reino de los cielos y no en ninguno de esos países hermano le estoy haciendo una pregunta espiritual no natural estoy hablando en el espíritu por eso su respuesta espiritual debería ser que tiene la ciudadanía del reino de los cielos porque es hijo o hija de Dios ¿cuántos dicen amén? hermano su ciudadanía terrenal puede ser coreana peruana etcétera pero su ciudadanía espiritual es del reino de los cielos una pregunta ¿cuál cree usted que es la más importante la terrenal o la espiritual? por supuesto la espiritual es más importante por eso en primer lugar deberá siempre obedecer la palabra de Dios Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo aquellos que creen en el Señor y que han nacido de nuevo mediante el agua y el espíritu tendrán la autoridad de un hijo de Dios el diablo no tendrá más potestad sobre ellos ahora ya son ciudadanos del reino de los cielos y viven dentro de la cobertura protección y bendición de Dios tanto en este mundo como en el cielo este es el privilegio para todos los que son salvos termino el mensaje amados hermanos en Cristo y estimado público esta serie de prédicas le mostrarán la providencia de Dios para la salvación del ser humano igualmente conocerá más del inmenso amor de Dios y asimismo la manera en la que el Espíritu Santo lo podrá guiar y ayudar en su vida cristiana de fe los animo a que escuchen con fe esta serie de mensajes y siempre valoren el inmenso precio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar por su salvación igualmente espero que compartan este mensaje con sus amigos vecinos y familiares y así los guíen al eterno reino de los cielos oro en el nombre del Señor Jesucristo para que luego de finalizar su proceso de cultivo humano en este mundo todos entren en la eterna gloria de la nueva Jerusalén aleluya Dios todopoderoso de amor pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite la televisión el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda líbralos de toda prueba y aflicción quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma incluyendo toda célula tejido y nervio todo órgano interno e intestinos que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos en el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad germen y dolencia fuera quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica que toda enfermedad contagiosa resfriado y fiebre desaparezca protégelos de cualquier tipo de microbio virus y bacteria sánalos de todo tipo de cáncer incluyendo cáncer al estómago al pulmón al hígado cáncer de mama cáncer al útero al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA leucemia apoplejía cerebral presión arterial alta y baja enfermedades cardiovasculares y pulmonares diabetes enfermedades propias de la mujer enfermedad talatiroides y toda clase de inflamación quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio derrame cerebral artritis y hernia que todo tipo de dolor de espalda de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca líbralos de toda epilepsia autismo depresión neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis que los cojos y tuyidos se levanten y caminen restaura la vista y el oído que los ciegos abran sus ojos los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar líbralos de todo tipo de accidente restaura los huesos rotos sana toda quemadura líbralos de toda adicción a las drogas regenera los nervios tejidos y células muertas revive a los muertos bendice a los que no pueden tener hijos en el nombre del señor jesucristo ordeno al diablo y a satanás al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal fuera todo espíritu maligno inmundo de engaño espíritu de mentira espíritu de división de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos padre fortalécelos para aclamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad que tengan salud que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al señor protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del espíritu santo con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el señor Dios bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya gracias padre por haber escuchado nuestra oración toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro señor jesucristo amén querido público es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional reverendo doctor Geroch Lee usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz de la juventud ¡Gracias! 성령의 불같은 역사로 어둠을 몰아내시고 봉이로 비추시는 끝이 없는 아버지의 사랑의 공간이 목자를 통하려 영혼들에게 펼쳐지나이다 목발적인 목자의 펀덤으로 펀덤 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 멈추지 않는 권능 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 아버지 주신 권능 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 멈추지 않는 권능 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 아버지 주신 권능 창조하라 시에 응답하시네 아버지의 말씀 보장하시네 아버지 주신 권능 아버지 주신 권능 아버지 주신 권능 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!